Surat al-Munafiqun Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Surat al-Munafiqun 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 Ello se debe a que creyeron de palabra pero después sus corazones negaron la verdad y por eso Allah los selló, por lo que no pueden comprender la fe. 117. وإذا رأيتهم تحجبت أجسامهم 118. وإن يقولوا تسمع لقولهم 119. فأنهم خشب مسندة 110. يحتبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أما يؤفكون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وإن يقولوا تسمع لقولهم فأنهم خشب مسندة يحسبون كل خيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أما يؤفكون أما يؤفكون أما يؤفكون de la fe después de haber tenido pruebas de la verdad وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون y si se les dice venid para que el mensajero de Allah pida perdón por vosotros mueven la cabeza desoyendo la llamada y los ves alejarse altivos سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الْفَاتِقِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الْفَاتِقِينَ Tanto da si pides perdón por ellos como si no oh Muhammad pues Allah no los perdonará Allah no guía quienes se rebelan y no lo obedecen las edad la que se rebelan la que se rebelan la que se rebelan la que se rebelan 116. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 119. هوا اللّٰهي خَزَائِنُ الشَّمَابَوَچِيُّوَالْرِ وَالْأَرْضِي وَلَاكِنَّ الْمُنَافِيِّينَ لَا يَجَّهُونَ Ellos son quienes dicen a sus compañeros de Medina. no gastéis en favor de quienes están con el mensajero de Allah hasta que lo abandonen y a Allah pertenecen las provisiones de los cielos y de la tierra mas los hipócritas no lo comprenden y a los hipócritas no lo comprenden y a las Muchas gracias La Biblia Dichos hipócritas se dicen entre ellos mientras se hallan en una expedición militar con el profeta. Cuando regresemos a Medina nosotros, los más honorables, expulsaremos a los más insignificantes, los creyentes emigrantes de la Meca. Mas a Allah pertenecen todo el poder y el honor, así como al profeta y a los creyentes, pero los hipócritas no lo saben. La Biblia 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 La Biblia